Muy buenas tardes, nos encontramos en la ceremonia de graduación del Instituto Técnico FundesMAC en su décima promoción. En esta oportunidad se le otorga el título de técnicos laborales en auxiliares administrativos y atención a la primera infancia a 50 nuevos profesionales en el distrito de Barranca Bermeja. Hablamos con el director de FundesMAC y esto fue lo que nos dijo. Bueno, en el día de hoy estamos llevando a cabo la décima ceremonia de grados en la cual vamos a certificar 50 técnicos laborales, 36 asistentes administrativos y 14 en educación para la primera infancia al servicio del distrito de Barranca Bermeja. Sí, estos estudiantes logran certificarse gracias al convenio que tenemos con la alcaldía distrital de la mano del doctor Alfonso Eljas. Son 50 estudiantes becados y bueno, gracias a Dios que los estudiantes pasan a un primer nivel para que puedan aportar sus conocimientos, como les dije hace un momento, al servicio de aquí del distrito de Barranca Bermeja y por supuesto que vayan ascendiendo a un nivel más superior. Y por supuesto, los más felices son los estudiantes, quienes ven un logro alcanzado gracias a FundesMAC. Agradecida bastante por la oportunidad que nos ha dado la alcaldía distrital de Barranca Bermeja y aquí está el logro que muchas personas necesitamos, que es un impulso para poder estudiar y salir adelante y totalmente feliz de lo que el día de hoy vamos a vivir y agradecida totalmente con la alcaldía por este maravilloso programa. Quiero agradecerle a la alcaldía por esta oportunidad que nos da, nos permite a todos los jóvenes poder tener una oportunidad a futuro y también a mi Instituto Técnico FundesMAC por permitirnos tener todo este aprendizaje tan valioso e importante para nosotros. Y nosotros seguimos aquí disfrutando de esta ceremonia de graduación. Sigan ustedes en estudio con más información.